Aquí estamos con la botella nueva de Bucana de Villa, vamos a ver que onda, vamos a preparar un drink. Le echamos un poco de hielo. Está bien chocado con la botella, está buena, ya la probé yo así. Le echamos aquí. Un tipo de pina, no hay pedo de lo que sea, pero que sea un tipo de pina. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, elproper956, denle like y suscríbete a la página. Bueno, un tipo de pina, nos vamos y salón. Ya se armó viejo. Que lindo, su madre se cago en la pina, pero está bien perro el piso, se lo recomiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!